Este viernes 15 de mayo, día de San Isidro, y el fin de semana reforzamos ese programa de peatonalizaciones que pusimos en marcha con notable éxito y aceptación. Y lo que vamos a hacer es aumentar 100.000 metros cuadrados aún más de calles que van a ser peatonalizadas. Vamos a pasar de 29 a 36 calles. Vamos a movilizar un dispositivo de 420 personas, entre policía municipal, agentes de movilidad y, por ejemplo, los madrileños van a poder disfrutar de un paseo de la Castellana peatonalizado también en el tramo que va desde Lima hasta Nuevos Ministerios. Vamos a abrir también a la peatonalización el paseo de Camoens y vamos a sustituir determinadas calles en los 21 distritos que no dieron el resultado que queríamos por otras nuevas calles a petición de los concejales. En definitiva, lo que pretendemos dar es ese espacio a los madrileños para que puedan disfrutar de la ciudad manteniendo la distancia social necesaria. Pero aún así, apelamos a la responsabilidad y, por tanto, a que los madrileños cumplamos estrictamente con las condiciones del estado de alarma, que cumplamos estrictamente con las condiciones que se nos han fijado, a hacer deporte de manera individual, con los tramos horarios, con que solo se puede salir por uno de los padres, con un máximo de tres hijos y que está atasado los motivos por los que uno puede salir de casa. La batalla no está ganada, estamos cerca, hemos hecho una gran parte del camino, no lo desandemos. Pero, en definitiva, el ayuntamiento refuerza la peatonalización, 100.000 metros cuadrados más, siete calles más de las 29 que se peatonalizaron y espacios tan emblemáticos como el Paseo de la Castellana o el Paseo de Camoens, que van a estar a disposición de los madrileños.